El Ministerio de Defensa Nacional ha venido haciendo unos grandes esfuerzos en apoyo y cooperación con las fuerzas militares y la Policía Nacional con el fin de optimizar y mejorar todos los procesos de mantenimiento en lentes de visión nocturna, para lo cual hemos logrado efectuar la estandarización, la unión y la integración para poder facilitar el mantenimiento de todos los visuarios nocturnos de la fuerza pública. El proyecto Lentes de Visión Nocturna da inicio aproximadamente en el año 2010, cuando a través del Ministerio de Defensa Nacional se identifica que en las fuerzas tenemos un sinnúmero de equipos con avanzada tecnología, los cuales son el soporte fundamental para las operaciones aéreas y terrestres de nuestra fuerza pública. Hoy en día tenemos la disponibilidad de hacer una operación las 24 horas del día, en cualquier lugar de nuestra querida patria. El curso que acaba de terminar impacta directamente en la capacitación del personal, ya que vamos a contar con un personal estandarizado, idóneo y capaz de trabajar conjuntamente en cualquier parte del país, en cualquier ubicación geográfica y en cualquier operación que cualquier fuerza lo requiera. El objetivo de esta capacitación es articular las capacidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional para optimizar la estandarización del mantenimiento y crear la red de 25 laboratorios conjuntos. Este curso me permitirá potenciar mis capacidades para atender no solo equipos de tierra, sino también de vuelo, porque cada uno de los policías y militares que hoy finalizamos este curso quedamos estandarizados en equipos LVN. En el momento que llegan los diferentes tipos de visor a los laboratorios del Ejército Nacional, el técnico por su nivel de pericia los clasifica entre tres niveles de mantenimiento. Esto se lleva de acuerdo a los planes de mantenimiento de cada visor y posteriormente se pasan a los laboratorios para que de acuerdo a los diferentes niveles se asignen las tareas. Vamos a reducir aproximadamente en un 50% el presupuesto que las fuerzas destinan para el mantenimiento en sus lentes cuando no tenían la capacidad y el trabajo conjunto que estamos implementando en este momento. Esta capacidad está bajo toda la catalogación y normas OTAN, donde todos nuestros visores están dentro de unos parámetros y estándares internacionales, lo cual fortalece y amplía la capacidad de Colombia y lo que tratamos de llegar a buscar es poder a futuro hacer el mantenimiento de todos los países aliados o fuerzas aliadas teniendo esta gran capacidad de mantenimiento de visores nocturnos hasta el nivel de mantenimiento mayor. La realización de este curso permitirá la articulación de las capacidades de mantenimiento y el fortalecimiento de las operaciones de tierra, mar y aire en beneficio de las instituciones y de todos los colombianos.